Estoy aquí sentado tranquilamente, pensando en día de mañana y no se me ocurre nada así de repente. Estoy un poco preocupado por los acontecimientos, nada funciona, nada se acuerda, nada que siga mi sentimiento. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, lo pensaré, pero muy bien. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, ya veremos, habrá solución. Me levanto un poco y paseo mientras reflexiono. ¿Qué pasa en mi alrededor? Que nada y todo se sale de su tono. La gente no habla como antes, siempre anda preocupada, muy preocupada. Y yo no sé qué hacer porque en mi entorno no funciona nada. No lo sé, no lo sé, lo pensaré, pero muy bien. ¿Qué voy a hacer? No lo sé, ya veremos, habrá solución. Me levanto un poco y paseo mientras reflexiono. ¿Qué pasa en mi alrededor? Que nada y todo se sale de su tono. La gente no habla como antes, siempre anda preocupada, muy preocupada. Y yo no sé qué hacer. Y yo no sé qué hacer porque en mi entorno no funciona nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No lo sé, no lo sé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La solución va a venir alguna vez. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. ¿Qué voy a hacer? Gracias.